Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria Encuentra el centro y el radio de la circunferencia 2x cuadrada más 2y cuadrada más 10x menos 6y más 3 igual a 0 Transformando la ecuación en su forma ordinaria Dividimos entre 2 cada término de la ecuación Es decir, 2x cuadrada entre 2 Más 2y cuadrada entre 2 Más 10x entre 2 Menos 6y entre 2 Más 3 entre 2 igual a 0 Simplificando tenemos x cuadrada más y cuadrada Más 5x menos 3y Más 3 medios igual a 0 Agrupando los términos de x y y Y pasando el término independiente al lado derecho de la ecuación Tenemos x cuadrada más 5x Más y cuadrada menos 3y Igual a menos 3 medios Ahora completamos el trinomio cuadrado perfecto Y recuerda que para completar el trinomio cuadrado perfecto Necesitamos sumar la mitad del término lineal al cuadrado En este caso son 5 y 3 Entonces tenemos Tenemos x cuadrada más 5x más 5 medios al cuadrado Más y cuadrada menos 3y más 3 medios al cuadrado Y esto es igual a menos 3 medios más los términos que agregamos Simplificando Simplificando tenemos x cuadrada más 5x más 25 cuartos Más y cuadrada menos 3y Más 9 medios Igual a menos 3 medios igual a 7 Ahora factorizando los trinomios Llegamos a la forma ordinaria de la circunferencia Y esto es x más 5 medios al cuadrado Más y menos 3 medios al cuadrado Igual a 7 Recuerda que la forma ordinaria es x menos h al cuadrado Más y menos k al cuadrado Igual a r al cuadrado Donde h y k son el centro de la circunferencia Y r es el radio Entonces de la ecuación Tenemos que x menos Menos 5 medios al cuadrado Más y menos 3 medios al cuadrado Es igual a raíz de 7 al cuadrado Por lo tanto El centro de la circunferencia Está en menos 5 medios Coma 3 medios Y el radio Es igual a raíz de 7 Se lo hace Se lo hace Se lo hace El c dreaming El cnn El cnn El cnn El cnn